Gracias, mamá. Dar pie a que el equipo azul meta mano, meta su cuchara en el rumbo del equipo naranjo. No tienes que acompañar en la forra, Juan, ¿eh? Si no, vamos a pensar que tu corazoncito sigue azul. El equipo azul lo veo un poco más caído. Ya no eran el equipo que nos ganó el territorio del pasado. El equipo que nos ganó el territorio del pasado, yo tengo. Y en este los veo un poco más caídones. Y si ellos se quedan así, los clases más fáciles ganarles. Y ellos salen y no son los. Y no son los. Y no son los. es sumamente fundamental ganarlo, pero vamos a hacer un recado ideal para el juego de salvación para que ya no salga ninguno de nuestro equipo, no quiero que salga ninguno obviamente y por eso nos atarde lo mejor de cada uno en este juego para ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.